Sobre esta parte voy a subirla y enseguida voy a girar la energía para que verdaderamente se pueda redistribuir justamente aquí, miren, en el nivel del coxis. Lo haré por una segunda vez. En esta ocasión voy a usar un poco los puños y si es posible voy a apoyar mucho más fuerte y mis dedos miren cómo entran demasiado fuerte a la altura de los glúteos y enseguida apoyo bien sobre las costillas y nuevamente distribuyo la energía siempre fuerte de manera lenta y dulce. Continuamos entonces con la pierna y descendemos siempre apoyando de manera fuerte siempre permaneciendo en el centro y no desviarnos de los meridianos y ahí arriba. Gracias por ver el video. El masaje de cinco continentes para aquellos que no lo conocen y al día de hoy lo descubren es un viaje absolutamente extraordinario al fondo de sí mismo para que reencuentres quién eres. Esto nos va a permitir reconectar, reconectar nuestra alma, nuestro amor interno con la ayuda de este masaje que no es solo un masaje, es un masaje combinado con la energía que está combinado con aceites esenciales y con una receta de aceites esenciales muy específicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!